Con una amplia oferta cultural y de servicios, la uva sin frontera del barrio tricentenario Comuna 5 Castilla se convierte en un espacio para soñar, habitar y construir comunidad a través del reencuentro. Somos un equipamiento ubicado en la Comuna 5 Castilla que buscamos promover por medio de diferente oferta artística y cultural la integración de los habitantes con el sector artístico. Tenemos talleres en diferentes áreas, en audiovisual, en pintura, en danza, tenemos eventos en danza, en teatro y siempre buscamos desde este centro cultural que es para la Comuna 5 fortalecer otros procesos que hay en la comunidad. Esa unidad de vida articulada llegó a este territorio para acercar a sus habitantes con otras opciones culturales. Por eso, además de contar con una programación permanente, se ha convertido en un espacio para exponer las propuestas de los artistas del sector. Es muy importante que esta uva no ha sido aprovechada al 100%, ha sido, digamos, subutilizada porque no conocemos realmente todo el potencial que tiene y todas las oportunidades que tiene la comunidad. Buscamos que la uva sin frontera sea la casa de todos, que sea un espacio para jóvenes, adultos, niños, para venir a compartir, aprender y a disfrutar de toda la oferta cultural y artística que tenemos. Es por eso que también extendemos la invitación a la comunidad y a los habitantes de la Comuna 5, de los barrios aledaños, Castilla, Tricentenario, de la Casa, para que se acerquen, para que nos pregunten y para que lleguen con todas esas ideas enfocadas en el arte y la cultura para construir desde acá propuestas de ciudades. Un lugar en Tricentenario lleno de magia para disfrutar del espacio público, el arte, el deporte y la literatura y de paso disfrutar también de la programación del INDER y la Secretaría de las Mujeres.